Los dos fuimos buscando algo más Queriendo no perder el equilibrio Soleamos platicar y fantasear Siempre bajo premisa de que no habría amor Conscientes que este juego es anormal Seguimos conservando nuestro idilio Negándonos a ver la realidad Llegamos muy muy lejos Sabiendo nos esperan Me es muy difícil terminar Así que decídelo tú Porque dejarte para mí resulta inviable Vente escoltando de valor y de resignación Para extinguir con la verdad Nuestro sueño de amor Decídelo tú Pon en la mesa las razones que nos quiebran Hay que asumir que cada quien tiene un consorte A quien juramos ante Dios Siempre lealtad Sabemos que este intento no da más Pues tienes quien te espera Y hay quien me ama Debemos decidir dar marcha atrás Hagamos lo correcto Pero es difícil terminar Así que decídelo tú Porque dejarte para mí resulta inviable Vente escoltando de valor y de resignación Para extinguir con la verdad Nuestro sueño de amor Decídelo tú Pon en la mesa las razones que nos quiebran Hay que asumir que cada quien tiene un consorte A quien juramos ante Dios Siempre lealtad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!